Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona de este lunes. Esta mañana, durante los honores a la bandera, el Ayuntamiento de Leones rindió homenaje de cuerpo presente a Juan Diego González, policía abatido en una persecución por un atraco a una ferretería. Con él suman tres elementos policíacos asesinados en lo que va del año y 26 en todo el estado. Juan Diego tenía 28 años e ingresó a la Secretaría de Seguridad Pública en febrero de 2018. El Secretario de Seguridad, Mario Bravo Arrona, reiteró que el elemento iba en compañía con su equipo de seguridad y actuó acorde a los protocolos. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin, creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Los asaltos cometidos por la delincuencia llegan a cualquier sector de la sociedad y en la ciudad. La prueba de esto son las decenas de reportes por robos a gasolineras que sufren mes tras mes los trabajadores de las estaciones cuando son asaltados. De acuerdo con un reporte del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, mejor conocido como C4, durante los primeros seis meses del año, en el sistema de emergencias 911, se recibió un total de 32 robos a gasolinera que fueron cometidos con violencia. De los 32 robos, del 1 de enero al 30 de junio, tres fueron en enero y febrero respectivamente. En marzo, 15, en abril, 4, en mayo, 6 y en junio, 1. Hace un mes, el pasado 9 de julio, un grupo de asaltantes armados a bordo de una camioneta Nissan Juke de color negro, asaltó al menos dos gasolineras de la ciudad de León en menos de una hora. El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez confirmó que los policías que estaban asignados a la caseta de vigilancia no alcanzaron a repeler la agresión de la que fueron víctimas al menos 10 personas, ocho de las cuales perdieron la vida la noche de este sábado, en un villar de la colonia Ernesto Che Guevara. La delegación de la policía municipal estaba a tan solo unos metros de donde se produjo el ataque. Ortiz Gutiérrez dijo que la situación preocupa, pues a este número habría de sumarse otros dos hechos registrados durante el mismo sábado. Siendo un total de 10 homicidios, ocho de estos fallecidos en el ataque armado, confirmando que entre ellos hubo dos menores de 17 años, mientras la mayoría de ellos contaban con un promedio de entre 22 y 23. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Quédate pendiente de toda nuestra información a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguir nuestras redes sociales. Más tarde, ve el siguiente bloque informativo con Mania Jaramillo.